Namasté, mi nombre es Krishna Priya y me da mucha alegría saludarlos el día de hoy para que practiquemos yoga juntos. Hoy vamos a tener una práctica de yoga activo. A veces nos despertamos con mucha letargia, cansados y más cuando no dormimos bien y entonces esta práctica te va a ayudar a elevar tu energía, a activar todo tu cuerpo, es un poquito exigente físicamente pero como siempre repito hazlo a tu nivel respetando los límites de tu cuerpo. Para comenzar primero nos vamos a ubicar en el momento presente, alarga la columna, mantén las piernas o cruzadas o extendidas hacia el frente, mantén hombros hacia atrás, hacia abajo y conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar, cierra suavemente los ojos y es momento de centrarnos en el eterno presente aquí y ahora, reconociendo el espacio donde te encuentras, todo lo que te rodea, reconociendo tu cuerpo, tu respiración, todo el tiempo por la nariz, incluso para esta práctica vamos a activar la respiración Uyaji, respiración desde la garganta, una respiración sonora que tú mismo, tú misma puedas escuchar, es una respiración activa y sonora pero lenta. Y es momento de establecer un propósito para la práctica, piensa en algo que quieras mejorar o la razón por la que estás en este instante en esta clase, algo que desees desde tu corazón. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos cantando juntos el mantra OM, conectándonos con lo profundo de nuestro ser y con la voluntad superior, inhala. Perfecto, descarga las manos sobre las piernas, con ligeros parpadeos abre los ojos y vamos a ubicar las manos adelante en la colchoneta, al ancho de los hombros, índices apuntando hacia el frente y los demás dedos se abren como abanico hacia afuera, cadera arriba de rodillas y vamos a inhalar, arquea la espalda, mirada al frente o arriba, hombros hacia atrás, expandiendo tu pecho y exhalando todo lo contrario, arriba arriba de la columna, mete la cola y mira el ombligo. Inhalas, arquea, exhala, flexiona, inhala arquea, exhala, flexiona, inhala arquea, exhala, flexiona. Inhala, centras el cuerpo, apoya los deditos de los pies, cadera atrás arriba, te empinas bastante, empuja con las manos el piso hacia adelante y exhalando desciende talones al piso. Inhalando, pierna derecha atrás arriba, exhala, planta derecha adelante, mirada al frente, exhala, izquierda adelante, uttanasana, apoya las manos en el piso, inhala, mira al frente, exhala, desciende, acercando el tronco a las piernas, inhala, mira al frente, alarga, exhala, flexiona, inhala, mira al frente, exhala, flexiona. Inhalando, arriba brazos, arriba tronco, exhala, palmas al centro del pecho. Inhalando, eleva los brazos, alarga, pelvis adelante y exhalando te doblas, soltando brazos. Inhalando, de nuevo arriba, alarga, exhala, bajas, movimiento fluido, tres, cuatro y cinco. Te quedas abajo, inhalando, mira al frente, alarga la columna, exhalando, apoya firme las manos, ambos pies atrás, tabla alta. Y desde aquí vamos a hacer círculos, dándole todo el peso a la palma. Intenta mantener pelvis hacia abajo, ombligo hacia adentro, costillas hacia adentro. Si es muy fuerte para ti, puedes apoyar rodillas en el piso. Bien, tú eliges ahora al otro lado, mantén la respiración fluida, recuerda, sonora desde la garganta durante toda la sesión. Muy bien, ahora perro que mira abajo, atrás, arriba la cadera, plantas en el piso, al ancho de cadera, inhalando, pie izquierdo atrás, arriba, exhala, planta izquierda adelante, mirada al frente, exhala, derecha adelante, inhalando, eleva brazos y tronco, arquea, exhala, palmas al centro del pecho. Perfecto, abre las piernas, más o menos un metro, dedos de los pies miran hacia adentro, talones un poquitico hacia afuera, muslos rotan hacia adentro, manos en la cintura, inhalando, alarga la columna y exhalando, te doblas adelante. Acá puedes dejar o las manos en la cintura o las manos al piso y ojalá que vayan un poquitico hacia atrás, pero de acuerdo a tu capacidad. Inhala, mira al frente, saca pecho, saca cola, exhalando, empuja la colchoneta hacia adelante, la colchoneta no se mueve, lo que haces es descender más el tronco. La cola quiere ir hacia arriba, codos se quieren flexionar hacia atrás, hombros alejados de orejas y te quedas cinco, prasarita padotanasana, cuatro, estiramiento intenso, tres, tres, dos, uno, inhala, mira al frente, ahí mismo, exhala, manos en la cintura, inhalando arriba tronco, exhala, gira pie derecho hacia el lado derecho, talón derecho en línea con el arco del pie izquierdo, brazos a los lados, triconasana o postura de triángulo, inhalando, siente que te halan de brazo derecho hacia el lado derecho y de la cadera hacia el lado izquierdo, alargando ambos costados del tronco por igual, alarga, exhalando, bajas, palmas miran hacia el frente y mira arriba, brazo izquierdo, alarga sobre todo el costado derecho que tiende a encogerse, cinco, cuatro, tres, dos, uno, inhalando, regresas arriba, exhala, flexiona tu rodilla derecha 90 grados, si es necesario, abre un poco más las piernas para que tu rodilla quede justo arriba de talón y muslo ojalá paralelo al piso, carrera, cadera abierta, brazos a los lados y mira el dedo medio de la mano derecha, hombros atrás y abajo, cinco, meditando en las cualidades de guerrero, no con la idea de pelear contra el mundo, cuatro, sino con la idea de fortalecer el corazón para con sabiduría saber enfrentar nuestro día a día, tres, dos, uno, inhala profundo, exhalante, brazo derecho sobre muslo derecho, mano izquierda a la cintura, opción uno, pero si te da la capacidad puedes un poquitito más, entonces palma derecha al piso, adentro de tu pie derecho y brazo izquierdo diagonal arriba, mira la palma de la mano izquierda, sonríe y te queda cinco, cadera hacia el frente, cuatro, intenta repartir el peso por igual en ambas plantas, tres, dos, uno, perfecto, inhalando vuelves al centro, mantén rodilla derecha flexionada, exhalando mano izquierda, pierna izquierda, brazo derecho diagonal arriba, guerrero invertido, y te queda cinco, flexiona un poquitito más tu rodilla derecha, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, vuelves al centro, inhala, extiende, exhala, ubica las manos al inicio de la colchoneta, pie atrás, vinyasa, flexiona codos, chaturanga, si es necesario, rodillas al piso, inhala, perro que mira arriba apoyando empeines, exhala, perro que mira abajo, inhala ambos pies adelante, mira al frente, exhala, acerca tronco a las piernas, inhala, leo abrazos arriba, palmas juntas, exhala, palmas al centro del pecho, de nuevo abre las piernas, y vamos todo por el otro lado, pie izquierdo gira hacia el lado izquierdo, talón izquierdo ojalá en línea con el arco del pie derecho, cadera abierta, brazos a los lados, triconasana, postura de triángulo, inhalando, siente que te alan de brazo izquierdo hacia el lado izquierdo, y de la cadera hacia el lado derecho, alargando ambos costados del tronco, al máximo y exhalando bajas, mira arriba, brazo derecho, expande el corazón, y cinco, cuatro, estimulando los costados del tronco, flexibilizando la columna, tres, dos, uno, perfecto, inhalando vuelves arriba, exhalando flexiona 90 grados tu rodilla izquierda si es necesario, abre un poco más las piernas, guerrero dos, mira el dedo medio de la mano izquierda, pelvis adelante, costillas hacia adentro, no permitas que tu rodilla se vaya hacia adelante o hacia atrás, directamente hacia el lado izquierdo, cuatro, tres, dos, uno, inhala profundo, exhalando antebrazo izquierdo sobre muslo izquierdo, mano derecha a la cintura, opción uno, si sientes que puedes un poquitito más, entonces lleva palma izquierda al piso, y brazo derecho diagonal, mira la palma de la mano derecha y te quedas cinco, abre el corazón ombligo, quiere ir hacia arriba, cuatro, tres, dos, un instante más, uno, inhalando vuelves arriba, exhalando baja las manos al inicio de la colchoneta, pie atrás, flexiona codos chaturanga, inhala perro que mira arriba, exhala perro que mira abajo, inhalando pierna derecha atrás arriba, abre la cadera, ahí te quedas o si te da la capacidad, talón derecho a glúteo, mira debajo de la axila derecha y te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno, inhala, extiende rodilla, exhala, desciende, inhalando planta izquierda atrás arriba, abre la cadera y flexiona rodilla, mira por debajo de la axila izquierda, cinco, cuatro, tres, dos, uno, inhala, extiende, exhala, desciende, rodillas al piso, glúteos a los talones y frente en el piso. Regresa arriba vértebra por vértebra, ubicamos palmas juntas en el centro del pecho, establece la conexión profunda con tu propia respiración y con cada exhalación suelta libera estrés, ansiedad y cantamos juntos el mantra OM HARI OM meditando en mantener siempre activa la sabiduría de nuestro corazón, la conciencia, el amor y la compasión, inhala OM HARI OM Inhalas OM HARI OM Inhalas OM HARI OM Inclina el tronco adelante, si te da la capacidad la frente en el piso, recibiendo bendiciones de la tierra, y si deseas puedes quedarte acá los minutos que sientas necesario para descansar. Nosotros por lo pronto terminamos la práctica hasta aquí, Namaste, Rade Rade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!